Miren chicos, les voy a enseñar una parte de lo que es el centro de Cuernavaca. Ahorita estamos entrando en lo que es la calle de... Es la famosa calle Gutenberg. Y bueno, esta calle apenas la repararon. Y bueno, ahorita la dejaron mucho más delgadita de como estaba. Entonces aquí se hace un megatráfico muy feo, pero pues bueno. Tenemos que cruzar... Yo tengo que cruzar de ley todos los días por esta parte. Y está bien llena de carritos. Sí, esta es la calle de Gutenberg. Miren, si la pueden ver, tiene como que una... Una decoración muy rústica. Y quedó pues muy bonita. A mí me gustó. La verdad que fue muy rústica la... Y bueno, ahorita yo voy a doblar para el lado... Si ven hasta el fondo, hasta allá está lo que es el Zócalo. Pero yo voy a doblar del lado izquierdo porque voy a pasar por donde está... Ay, ¿cómo se llama este lugar? El Palacio de Cortés. Aquí está Calla Cruza con la calle de Salazar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, pues el día de hoy voy a ir al... Lócalo de Puerto Placa. ¿Dónde está el Palacio de Cortés? Este es el Palacio de Cortés. Este es el Palacio de Cortés. Creo que está cerrado y supuestamente íbamos a pasar a visitarlo. Si la pueden ver, está en... Reparación que... Es referente a los baños que hubo aquí en el... El 19 de septiembre. Referente a lo del temblor. Miren. Vamos a estar reparando todo, todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y prácticamente todavía está pendiente que lo restauren. Y bueno, está en... No sé si va un poco... Nos dicen que va un poco largo esto. Pero hoy domingo, aquí en el Zócalo, hay un show por el relajo de las elecciones. Y pues como ven, pueden ver, miren. Y pues como ven, pueden ver, miren. Aquí estamos entrando en la calle de Hidalgo para llegar a donde está la catedral. Está bien en el Zahualcuyot. Y bueno, es una artesanía. ¿Se le guste? ¿Se llama arte, güey? ¿Se llama pinturas? ¿Qué? Sí. esta es la bajada de hidalgo y aqui estoy en la catedral esta es la catedral, la catedral tuvo 2 años y ahora esta en reparación el padre a jalar la campana y sabes que me hacía a mi? jalaba la campana y me subía a mi 2 de septiembre de 17 ahorita estamos bien prendidos, yo soy verde y después de la selección nos vamos a llegar a vivir ahorita nos apasionamos, este es el mio! no soy un sacerdote de café, pero quiero dejar huella que ya lleva muchos años que me la abren esta la hay todos, todos los que me la abren, aunque simplemente tengamos la intención de hacerlo pues aqui como estan restaurando lo que es la catedral ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto le corte, no hacen las proyecciones ¡Gracias! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo me llamo Paloma Sánchez ¿Y qué creen? Que ya voy en dirección para pasar por mi mamá porque nos vamos a ir a votar A ver qué tal nos va Ok Bueno, pues vámonos ahora sí Porque vamos a votar Donde bajo para venir por mi carro Hay una parte donde hay como unos charcos que se hacen Bueno, la gente pasa por ahí, de ley pasan los carros Y bueno Si vas del lado de la banqueta ya me bañaron en puro lodo En unos días y me pasó en la mañana que fui por mi carro temprano Estaba lloviendo, había charcos de agua y tómala Pasa un carro así bien disparado y pues me bañó todas a todos me quedó mojado el pantalón y así como que dijo yo traía prisa de que ya Ya está yo y bueno pues ya prácticamente llegué iba a dejar a mi hijo me tuve que cambiar pero ya me cambié cuando regresé de llegar allá ya no traía el tiempo Vamos a ver y que creen chicos la verdad que estoy muy muy contenta porque adivinen que que ya voy a poder monetizar ya he mandado el correo donde yo ya puedo prácticamente monetizar entonces pues tengo que darles mejores videos pues subir más videos y pues lógicamente que pues con base a eso a las reproducciones a llegar yo creo que a como que a un hay como que una base de no sé cómo lo manejan ahí para que yo pueda hacer pues me puedan hacer a mi lo que es un depósito pero miren ya es un logro más eso me da mucha alegría y me da mucha tranquilidad y bueno la verdad que mi marido me decía no es que nada más estás este haciendo un trabajo por algo que no te pagan y bueno para empezar no hay problema si me pagan que bueno si no no hay problema a mi me gusta me divierte y por eso yo decía a ver que tal está el lugar en las casillas aquí de acá donde nos toca a nosotros la Miami a mi amigos para los del escenario y para la gente que estuvo ahí hicieron suña la música para platicar para comenzar esta nota este 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 mañana va a jugar México contra Brasil está padrísimo mañana la jugada yo que creen que mañana voy a llevar al trabajo unos deliciosos sopecitos de chales entonces pues mañana yo que atrás me voy a parar para hacerlo y pues llevarlos a mi trabajo para lógicamente que hicimos la cooperacha para para todo lo que voy a comprar ya fíjense que yo cuando empecé con esto de youtube la verdad que yo pues yo ni sabía que se podía ganar dinero subiendo videos y pues así que lo hice bueno a quien le va a interesar tu vida y bueno yo realmente cuando inicié lo que es el canal fue con la intención de poder compartir con mis compañeros momentos que se tapa cuando estuvimos en el relajo en las tocadas y así bien padre no? momentos que siempre andaba con mi cámara grabando todo eso pero les voy a platicar algo que me pasó el otro día y la verdad que me decepcionó mucho un amiguito que era el que cantaba un él tocaba en un grupo así que mis hermanas mi hermana Adela y yo aquí nada estábamos mi hermana Adela y yo nos metimos en su grupo de él él prácticamente era él y estaba lo que es la guitarra abajo teclado y bueno pues nosotros estuvimos ahí con él lo apoyamos la música que hizo él muy padre nosotros nada más así como que le ayudábamos a hacer como que relleno de la música y el relleno de qué? del teclado o mi hermana el bajo o otros amigos así y bueno a mí se me ocurre hacer un video de cuando llegó Maura Cuernavaca y resulta ser que lo subí a YouTube pero así que fue el primer video que menos intención tenía yo de poder ganar dinero de poder ganar dinero y que creen que me ha hablado de amigo bueno entre comillas amigo y me reclama oye es que ya vi que subiste un video desde donde está tu hijo te voy a pedir de favor que lo quite que porque son derechos estoy violando los derechos de autor y no sé qué tanto y así como que me quedé pasmada se los juro y le dije oye le digo no inventes le dije o sea número uno digo la verdad sí me causó y aparte había otro video que yo había hecho donde él tocó y como no se escuchaba muy bien la música yo sobre o como que le como que sobre encima la música real del disco con el concierto que hicieron ellos en una fiesta de un concierto que hubo y ellos tocaban muy padre pero la música no se escuchaba muy bien se escuchaba muy ruidoso entonces yo así como que o sea yo en buena onda haciendo esto y me salen con que bueno no 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 la verdad que me dio un una decepción total de de esto que me dijo este chico me decía que me iba a demandar si no quitaba los si no quitaba el video de si no quitaba la música de mi video y bueno ya ahí me tienen borré todo lo que tuviera que ver con él todo lo que tengo ahora sí que toda la música donde saliera él lo borré todo porque mi intención era prácticamente compartir algo que en su momento todos estuvimos ahí en el relajo ¿no? no así como que ¿quién piensa en eso? bueno yo en esa verdad no soy tan interesada así como de que yo siempre agarro y doy sin esperar a ver ¿Qué es el guacal? Entonces, el guacal, sacudí todo y el guacal lo puse hasta allá, hasta adentro del cuarto, hasta adentro, hasta adentro, y ya abarrí, maté todo ese montón de hormigas, y ya le puse el guacal allá, en la esquina, ya le puse todos sus trampos. Entonces, en lo que yo vine a cambiarle el agua, él siempre se mete y ya se queda en su casa, yo vengo a cambiar el agua para mañana, el agüita limpia, y resulta que cuando vi ya estaba atrás de mí, allá en la... Allá arriba. Allá, ahí en el agua, pues, en el agua mismo. Entonces, yo dije, mami, ¿por qué te viniste para acá? Porque en un case. Ajá. Y ya después, me dio a entender que no quería su casa ahí. Sí. Ajá. Hasta allá adentro. No la quería adentro. Y me dije, ¿qué quieres? Y veía la casa, y ya la casa no la quería hasta adentro, sino la quería en la entrada. Y ya después la traje, y la arrastré en la caja, y la puse en donde estaba, y ya se metió. No quería. No quería. Que no quería, ya se había adentro. Ajá. Ya se metió. Hola, vamos a ver el día de hoy cómo hace mi mamá lo que es el queso con chile. Ella utiliza otra técnica. Primero fríe lo que son las piezas de queso, y luego vierte la salsa en el mismo sartén donde se frío el queso. Esa yo no me la sabía, yo lo hacía diferente. Pero ella dice que prácticamente que lo rico es la grasita que sale del queso. No, pues así deja lo sabroso en el sartén. Ya que no le echas ni sal, ¿verdad? No, porque puede salir. Y ya se le echa este... ¿Qué le pones, cebolla? Cebolla, le pongo unos cachotes de cebolla, mira. O si tiene nopales, le puedes poner nopales. Nopales, es bien sabroso el nopal, pero no, no tengo nopal. Y el queso es este, miren, ese es el queso añejo. O conocido como queso cotija, queso de cincho. ¿O cómo más tú lo conoces, amá? Pues eso, cotija de cincho. De cincho, queso seco. Y pues miren, como pueden ver aquí no se derrite. Queda un poco así como suavecito. Y ya quedó. Y así es como quedó el queso, tienen que sacarlo antes de que se derrite, miren. Y ustedes ya lo pueden acompañar con frijolitos. ¿Quieres con frijoles? A ver, vamos a echar frijoles aquí. Lelo se está comiendo su delicioso queso con chile. Una tortillita. No hay ninguna gente aquí donde sea, arrumándose fotos, vean. . . . Gracias por ver el video.